Hoy en Shiny Car TV para todos los fanáticos tenemos un invitado de lujo que es Damián, presidente de la firma Productos Exclusivos. ¿Cómo estás Damián? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás Marco? Gracias por venir a vernos a nosotros. Y obviamente, bueno, ¿qué significa Productos Exclusivos? Porque obviamente uno dice, ¿qué es Productos Exclusivos? ¿Una marca? ¿A qué se refiere? Productos Exclusivos es una empresa que surgió hace 9 años justamente con la idea de representar y desarrollar Productos Exclusivos. Exclusivos obviamente relacionados con la estética vehicular, ¿no? Que eso es muy importante porque sos un visionario. Vos pensás que a veces la gente por desconocimiento no sabe que hay personas que están dedicadas todo el tiempo a buscar cuál es la necesidad del fanático que va desde, no sé, desde un paño secado, una cera, un shampoo y eso está muy bueno que vos lo pudiste desarrollar, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue el producto inicial que vos dijiste, bueno, voy a meter en el mercado un producto que sea necesario que estaríamos nosotros buscándolo? La realidad es que durante mucho tiempo estuve pensando cuál podía ser el puntapié, esa es la realidad y comencé con el paño Plasha Moise de Japón, de la compañía Orion, que originalmente fue Canebo. Mi padre, vendedor de repuestos de auto desde la década del 70, así que era un producto que en un momento en Argentina no se veía tanto y que no solo es para el fanático de la estética vehicular, sino para cualquier persona que tiene un coche o que tenga que también utilizar un paño para secado de líquidos hasta en el hogar o mismo en algunos casos en la industria. Cuando hablamos de productos, ¿qué otros productos hubo para el fanático que te fueron llevando a hoy estar en el mundo del detailing, ¿no? Sí, nosotros después de mucho tiempo de estar en búsqueda y estudiando el mercado, encontramos en la compañía Turtle Walks de Estados Unidos el apoyo y las ganas de regresar a Argentina. Ellos tuvieron una incursión en los 90 y bueno, ahora nuevamente de hace muy poco estamos con la línea que si bien es bastante amplia, se están dando los primeros pasos con una gama de 20 productos aproximadamente. Y Damián, ¿cómo fue tu vínculo? ¿Cómo surge el vínculo entre productos exclusivos y Turtle Walks? Sí, yo conocí el producto hace aproximadamente unos 20 años que estaba presente en Argentina de una manera mínima en Necochea, en una góndola de un local, de un cliente, que nosotros le probíamos otros productos y vi el producto Color Magic y me enamoré de la marca, cómo especificaba cuál era la presencia en diferente a otras opciones que había en el mercado y siempre lo tuve en mente de poder representar la compañía en Argentina cuando fue el momento oportuno nos pusimos en contacto y empezamos a diagramar lo que es la distribución y la representación de la marca por medio nuestro para toda Argentina. Y obviamente hubo un gran cambio porque el cambio fue que más allá de eso, después se incorporaron un montón de productos toda la línea de Turtle Walks de ahora y obviamente cómo llegó al fanático, en este caso, que también apunta no solamente al consumidor final, sino al fanático de la estética vehicular. Sí, la gama de productos de Turtle Walks está presente en 90 países y en Argentina estamos con presencia de 20 de los productos con los cuales, bueno, semestralmente se están incorporando, hay innovaciones, hay cambios y nuevas incorporaciones de nuestra parte. Damián, si yo soy fanático del producto y quiero indagar un poco más, inclusive conocer la firma de productos exclusivos, ¿cómo hago yo para contratarme con ustedes? Bueno, por los productos puedes ingresar a la página web www.productos-delmedio-exclusivos.com y específicamente por Turtle Walks en la página turtlewalks.com Gracias a Damián, como siempre, es un lujo que estés con nosotros y obviamente hablando y conociendo un poco más la historia de lo que es la firma de ustedes. Bueno, muchas gracias, un gusto Marco. Ahora, junto con Damián, quedate con nosotros que todavía falta disfrutar mucho más Estética Vehicular, acá en Shiny Car TV.